Head Canon, Mitsuya por TN, Día de la Injusticia, Advertencia, los hechos relatados en este video son solo fantasía creados con el único fin de entretener. Así es querido YouTube, todo lo relatado aquí es solo ficción. Si eres nueva por el canal y me estás escuchando un poco gangosa, no es que yo hable gangoso, lo que pasa que tengo gripa y la verdad no quería que se me fue la idea, así que por eso es que hablo así. Y ahora sin más, comencemos. A lo largo de tu vida habías sufrido demasiadas decepciones amorosas, ya no creías en el amor, ni nada que tuviera que ver con eso, hasta que lo conociste a él, Mitsuya Takashi. Cuando tú conociste al peli morado, él tenía una novia, pero sabías que su relación ya estaba en decadencia, aún así no te metiste, hasta que te diste cuenta que él la había dejado por completo. Él estuvo lastimado durante unos meses ya que la chica lo había engañado con uno de sus mejores amigos que se llama Hakai. Tú ya tenías sentimientos reales por él, pero no los declaraste ni se los dijiste en ningún momento porque querías esperar a que él superara totalmente a la chica. Pasaron seis meses, pero para ti, tú sentías que era un tiempo muy corto para algo que para él duró tanto tiempo. No querías como iniciar algo, pero él empezó a invitarte a salir, te decía que ya todo estaba bien, que no te preocuparas, y llegó un punto que ya cuando habían como tenido tres meses de citas, él te dijo que sí querías andar con él. Estabas muy contenta, así que le dijiste que sí, y de hecho fue un noviazgo muy bonito. Él te decía que te amaba, te daba regalos, te hacía sentir genial, te llevó con su familia, con sus amigos, te presentó con todos, y tú sentías que la cosa estaba perfecta, porque realmente estaba perfecta. Ninguna de tus relaciones había sido como esta, de dulce, tierna, y no te tragaste ninguna etapa. Te llevabas bien con tus cuñadas y también con tu suegra, de hecho la relación estaba muy bien. Llegó un punto en donde tú decidiste salirte de tu casa porque querías experimentar lo que es vivir sola, pero él te dijo que sí, juntos rentaban un departamento. Tú le dijiste que sí, estabas muy emocionada, la verdad que querías esto, querías intentarlo y ver si eran tan funcionales como tú sentías que estaban, y de hecho sí, y la verdad es que todo fue muy funcional. Mitsuya es un hombre muy moderno, él te ayudaba a con los que hacer del hogar, hacían la cena de vez en cuando, y no te dejaba todo a ti. Tú tienes un trabajo en donde ganas muy bien, así que los dos compartían gastos, por eso no había problema. El problema llegó cuando te diste cuenta que una tarjeta que ustedes dos compartían, le hacía falta dinero. Los dos estaban ahorrando para un fin común, querían comprar una casa propia para irse a vivir. Hiciste cuenta, si te diste cuenta que Mitsuya había retirado su dinero, había dejado el tuyo, pero se había llevado el suyo. Con parte era un mismo contador, así que se te hizo fácil marcarle para que te dijera a dónde se había transferido esa cantidad de dinero. Pero te sacaste aún más de onda cuando te dijo el contador que hace tiempo que Mitsuya ya no dejaba que él tocara sus finanzas. Pero te dijo que la última vez que él hizo una transferencia a nombre de Mitsuya, fue para, nada más y nada menos, que Hakai Shiva. Te quedaste totalmente de piedra al escuchar ese nombre, así que colgaste y le marcaste inmediatamente a Mitsuya. Tú querías saber ya qué estaba pasando, pero al final decidiste colgar. Mitsuya podrá ser muy inteligente, pero a pesar de eso, es tonto. Tú y él compartían el mismo Gmail para todo, y aparte de que compartían el mismo Gmail, te sabías la contraseña. Es un laptop, laptop que compartían también. También revisaste el correo de su teléfono, en donde pudiste ver y darte cuenta con quién había hablado durante todo el mes. Desde que te diste cuenta que tenía mensajes con Yusuha Shiva, y también llamadas con números desconocidos, supiste que algo estaba totalmente mal. Seguiste revisando y te diste cuenta que en su correo, la empresa le notificaba que se le estaba haciendo un descuento de nómina por la mitad de su sueldo. Seguías revisando cuando la puerta se abrió y entró Mitsuya. Tú de una le soltaste todo, le dijiste que qué estaba pasando, que a dónde se iba a hacer dinero, que por qué le hacían descuentos. Él suspiró profundamente y te dijo, siéntate, porque tenemos que hablar seriamente. Lo que te voy a contar es muy difícil, y la verdad que espero que puedas entenderme y apoyarme. Hace unos meses me muerco Yusuha y me dijo que Hakai, y bueno ya sabes, mi exnovia, sufrieron un accidente automovilístico. Hakai estaba muy mal y me pidió que yo fuera a verlo. Y me dijo, bueno me pidió disculpas. Yo le dije que todo estaba bien, que no se preocupara, que eso estaba en el pasado. Pero él no se quería ir con ese pendiente. Él murió en mis brazos, casi. Yusuha en ese momento y tampoco Taiyu tenía dinero, así que yo pagué el hospital y los gastos funerarios de Hakai. Pero mi ex, ella quedó viva, pero quedó en coma y tampoco tenían dinero para ayudarla. Y yo le prometí a Hakai que no la iba a abandonar y yo he estado pagando su hospitalización. Ha tenido mejorías porque ha podido mover los dedos y me dicen que es muy probable que ella despierte. Y hasta el día de hoy yo he mantenido estos gastos. Ahora dime tú, ¿se te hizo justo o injusto lo que hizo Mitsuya? Voy a leer todos los comentarios.